Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y aquí les traigo en esta ocasión esta imagen que se dio a conocer el pasado 7 de agosto aquí se puede ver precisamente una imagen de una posible nueva figura para la serie Kingdom World for Cybertron esta figura se llama Chalufanter y bueno como sabemos esta es la única foto que se conoce de esta figura de Chalufanter y bueno así que espero que se lancen más imágenes sobre esta nueva figura y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao